Hola que tal conejitos partanos, espero que se encuentren muy muy bien, vamos a iniciar en esta ocasión con todas las novedades que trae esta semana, la semana número 3 de mayo y ojito que trae unas pequeñas cositas interesantes, a lo mejor no es como que la gran cosa, pero yo te recomiendo que te quedes vale, así que bueno, primero vamos a estar analizando lo que es la tienda semanal, así que súper rapidísimo, tan rápido que lo único que te voy a decir es de que todo está regresando, en algún momento ya lo vimos, que te deberías de comprar, cómprate el campeón, honestamente está increíble el rosa maravilloso también está muy muy padre, el enlace de luz si no me recuerdo es el casco, he visto algunos comentarios en diferentes páginas que dicen oye como puedo obtener este casco y si es para la Mac 7 y se ve muy padre, es como no se ustedes, no me gusta generalizar así, pero parece el primer casco de una Spartan mujer, no se porque yo la veo y digo esta es mujer, se ve muy curioso, así que pues mira, además el colorcito ayuda mucho, se ve muy bonito, muy precioso, me agrada por 800 créditos creo que está bastante bien, te incluye 8 objetos entre cosas para armadura y un color, así que pues digo, está bien y por último tenemos lanza, este, este, bongoña si se llama, son 3 colores por 800 para la Mirage, para la Mac 7 y para la Chimera honestamente siento que son colores que pues te puede gustar más, te puede gustar menos, que te digo, se ve, se ve, se ve, lo vamos a dejar ahí, vale posteriormente seguimos avanzando y en el evento, más bien en la recompensa semanal tenemos solamente un amuleto, creo que este es de las digamos semanas más flojas en recompensas, han estado bastante bien las recompensas durante los últimos mes y medio, pero ahora sí ya es la primera floja y además es como de chal ese amuleto, pues no se ve tan cool, no es como cuando trajeron la espada, no es como cuando trajeron al clipitáctico que son amuletos que valen mucho, mucho, mucho la pena, este es como más, meh, que te digo, que te cuento, vale, y pues de hecho eso, eso sería todo recuerden que por iniciar sesión el mes de mayo vas a tener este, que es un emblema todo bien bonito y todo bien precioso y este otro emblema que también, este, pues ahí está, aunque inicies sesión lo vas a tener, vale, aquí está el nuevo amuleto y pues bueno, cosas curiosas, para los que les gusta la clasificatoria, pues va a estar aquí clasificatoria en supervivientes o sea, en este modo de juego donde tienes vidas limitadas, se acaban, te mueres y te dejas una burbujita y tus compañeros te pueden revivir, está muy padre este modo de juego, es 4 contra 4, ese no fuiste tú, fue mi whatsapp que no lo cerré discúlpame ahí, así que, no, no, no te llegó ningún mensaje, fue mío, discúlpame y pues bueno, de todos modos, esta es una invitación a todos los que les encanta estos tipos de modelos de juegos de clasificatoria que actualmente yo quiero subir de clasificatoria, pero con solo mi hermano no podemos porque luego nos llegan a emparejar con personas que la verdad no rifan o simplemente no juegan, se quedan parados y hacen que perdamos y es frustrante honestamente así que si a ti te interesa, yo te recomiendo que te, que vayas al Discord, al Discord de Halo bueno, más bien al Discord de Halo, a mi Discord y en el apartado de Halo o en general dejas un mensaje de, oye, yo quiero jugar, este, yo quiero jugar contigo o en los comentarios te paso a mi Gamertag y nos ponemos de acuerdo para, pues, ganar, ¿no? hacer partidas en supervivencia y, pues ya, perfecto eso sería todo, honestamente es una semana muy floja, honestamente no hay como que gran cosa, podríamos hablar así rapidísimo para hacer un poco más de tiempo porque, pues la verdad, son 3 minutos, 4, o sea, es muy poco tiempo honestamente no había muchas cosas interesantes lo que sí está interesante es hablar de los cambios del balance que hubo apenas en este caso, quitaron básicamente la efectividad de la granada de pinchos ahora, cuando tarda más en explotar, pero, pues, hay más pinchos así que, pues, ahí está, pero a la hora que tarda mucho más en explotar pues puedes esquivarla y listo, por muchos pinchos que sean si se tarda medio año en explotar, pues tú ya vas a estar hasta Timbuktu cuando la granada es plata y no te va a dar nada, entonces, está curioso, ¿no? ese cambio, también está, eh, otro cambio que es la, se me fue, es un, el carbonizador exactamente sufrió, eh, baja en su daño, ya no hace tanto daño y, pues, bueno, todos estos cambios porque son, ah, y también la, este, la pistola de pulso eh, sufrió un error horrible pero horrible, yo digo, ¿qué le hicieron? eh, antes, pues, cuando tú le disparabas a una esparta, pues, te, te, te pegaba, ¿no? si te había dado dos, tres disparos, pues, tú te, te podían matar pero, eh, tu enemigo va a seguir recibiendo daño hasta que de repente, y ya esa era como que la magia de esa arma y también de la granada de, este, pulso creo que también se llama pero, ¿por qué hicieron esto? porque muchos, eh, con, eh, jugadores del competitivo de Halo se estuvieron quejando que era muy injusto y que los mataban y no sé qué y tres, cuatro, tres, les hizo caso o sea, primero con la mangler y ahora con estas, estas cambios de balance estaría genial si les aumentaran o bufearan cosas que no ocupan ¿vale? estaría genial estaría muy padre pero, siento que a la hora de estés nerfeando todo, lo único que vas a hacer es de que la única arma buena va a ser el rifle de batalla y, y, y ahí está inclusive el rifle de asalto ya me lo, ya me lo nerfearon y es como de y se nota antes un rifle el rifle de asalto servía para hacer algo ahorita no sirve para nada y está todo bien horrible gracias a los, este, pros eh, es muy es un sarcasmo como no tienen una idea o sea, literal me molesta me molesta que se supone que son pro players deberían de ser pro players con el, este con, con todo lo que hay ¿no? o sea con las armas como están las cosas como están y no llorar porque los mataron y perdieron una runa importante con una arma u otra o sea, literal es como de ¿qué te digo? o sea estoy, al parecer te digo y les digo que quieren que todo sea rifle de batalla y listo pero no se ponen a pensar me gustaría que estos cambios primero los testearan de la siguiente forma primero meterlos solamente a clasificatoria y si ver que esos cambios no afectan y la comunidad no se desecha encima pues ahora sí hacerlos para todos pero, pues no no es así lo que están haciendo es a cambios para todos y hasta el momento no han regresado ningún cambio que hayan hecho entonces esto puede significar que estos cambios ya sean definitivos y honestamente me desilusiona muchísimo del equipo de 3x3 en el apartado de equilibrio de juego porque siento que no le están equilibrando lo único que están haciendo es bufeando un arma indirectamente para que el rifle de batalla sea super pro y sea lo único que se ocupe y ¿qué te digo? o sea está feo no me gusta que me nerfíen armas que ya estoy acostumbrado que yo sé que son fuertes yo sé que cómo ocuparlas y ahorita la pistola de pulso literal la mandaron muy lejos no va a regresar o sea literal va a pasar como con la mangler antes era muy divertido como disparabas pegabas y ya listo así es una baja ahorita tienes que disparar dos a pesar de que la mangler se tarda horrible en volver a disparar y pegar para matar a alguien entonces es como de ¿qué te digo? está muy feo actualmente referente a esta parte de cambios de balance pero pues ¿qué te digo? son cosas que hace 343 yo ya no me voy a meter ya hagan lo que quieran pero eso sí yo estoy en contra de estos cambios de balance que hubieron así que pues vamos a quejarnos a Twitter pues bueno ya cumplimos los 7 minutos que necesitaba para monetizar no es cierto no monetizo pero pues quería hablar un poco del tema ¿vale? pues bueno yo me voy despidiendo faltan 30 días nada más para la siguiente temporada falta un mes exacto así que ya quiero que llegue la nueva actualización ya quiero el modo infección ya quiero todo lo que va a venir y la verdad está todo muy cool recuerden que suscribirse para que en el apartado de comunidad puedan ver todas las actualizaciones todas las filtraciones que a lo mejor no requieren todo un video porque pues sería muy rebondante pero si quieren saber toda la información calientita de las filtraciones pues denle al suscribirse y pues estén parte de la comunidad ¿vale? les recuerdo que pueden unirse al hermoso Discord porque ahí podemos estar más en contacto organizar partidas y todo ese show y pues bueno yo me despido les mando un fuerte abrazo y nos vemos conejitos espartanos en el campo de batalla cuídense hasta luego bye bye